muy buen día para todos soy maria cristina mi canal como tejer en dos agujas la clase de hoy tejiendo una puntada granitos de mostaza la hice con una lana muy suave número 4 con unas agujas americanas 3.5 milímetros el equivalente al número 8 es una puntada fácil porque es una repetición porque no hay que memorizar demasiadas cosas en la puntada no es reversible este es el lado del revés queda increíble en que la podemos utilizar en mantas colchas cobijas gorros en el frente de un suéter que como ya vieron la puntada no es reversible y siempre tienen que montarlas con puntos múltiplos de 6 a eso le deben agregar 5 puntos adicionales empezamos paso a paso con la primera carrera esto es el borde la cadenita este es el borde la otra cadenita vamos a hacer de cuenta que aquí acabamos de montar los puntos y vamos a empezar la primera carrera vamos a pasar este punto de atrás para adelante que es nuestro punto de borde tres puntos derecho 1 2 y 3 3 puntos revés 1 el cuadro de la puntada que es en lo que yo empecé debo terminar por consiguiente son los puntos adicionales 1 1 2 y 3 fin del diseño nuevamente tres puntos derecho 1 1 2 y 3 y 3 puntos revés 1 2 y 3 el cuadro de la puntada que es en lo que yo empecé debo terminar por consiguiente son los puntos adicionales que son 5 adicionales el último punto en un derecho esos cinco puntos adicionales que son el cuadro de la puntada que serían tres puntos más 1 y 2 son los puntos adicional por el revés vamos a pasar como ya nos vamos aprendiendo el primer punto y después muy fácil algo que ustedes tienen que memorizar en esta puntada todas las carreras de el revés estamos en la número 2 se hacen tejidas en un punto revés lo que hace que nuestra puntada sea muchísimo más fácil de tejer último punto lo vamos a tejer en esta puntada siempre en un derecho estoy por el derecho me corresponde la carrera número 3 paso el primer punto sin tejer de atrás para adelante vuelvo y repito lo que hice en la primera carrera tres puntos derecho 2 y 3 y tres puntos revés 1 2 y 3 termine el primer diseño nuevamente 1 1 2 3 puntos derecho 1 1 2 y 3 el cuadro de la puntada tres puntos derecho 1 2 3 último punto en un derecho me voy a acordar que la siguiente carrera es par por consiguiente por el revés debo tejer todos los puntos en un revés a excepción del primero que se pasa sin tener y el último que se hace en un derecho carrera número 5 por el lado del derecho el primer punto sin tejer de atrás para adelante y continuamos repitiendo lo que hicimos en la carrera número uno que son los tres derechos y los tres puntos revés 1 2 y 3 nuevamente tres puntos derecho 1 2 y 3 y 3 puntos revés 1 2 y 3 últimos cuatro puntos los tres derechos para cuadrar la puntada y el último punto en un derecho siempre por la parte de atrás empiezo la carrera número 6 y me acuerdo que pasó el primer punto sin tejer es una carrera par por el lado del revés todos los puntos los vamos a tejer en punto revés y el último en un derecho continuo por el derecho en la carrera número 7 y sigo repitiendo lo que hice en la primera que son los tres puntos derecho y los tres puntos revés y al final el cuadre de la puntada que usted ya se lo saben de memoria que es en lo que ustedes empiezan deben concluir repetimos nuevamente uno dos tres puntos derecho y tres puntos revés 1 2 y 3 continúan tejiendo el mismo patrón y los últimos son tres derechos y el último un derecho por la parte de atrás por la parte de atrás y luego continúan por el revés en la carrera número 8 toda en un punto revés continuamos en la carrera número 9 por el lado del derecho pasamos tejemos nuestros tres puntos derecho 2 y 3 y 3 esta lana y 3 y 3 puntos revés 1 2 y 3 ustedes ya saben lo que tienen que repetir hasta el final de la carrera la próxima es por el revés par y corresponde toda en un punto revés carrera número 11 y es que vamos a tejer todos nuestros puntos en un derecho hasta el final ahí está incluido el punto de borde y la carrera número 12 me corresponde por el revés es una carrera par y la voy a tejer toda en un punto revés empezamos la carrera número 13 pasamos el primer punto y luego vamos a tejer nuestros tres primeros puntos en un revés 1 2 y 3 a continuación 3 puntos derecho 2 y 3 3 revés 1 2 y 3 y 3 últimos 4 puntos 3 puntos revés el cuadre de la puntada y el último de siempre en un derecho la siguiente carrera es la 14 y nos corresponde por el revés toda tejida en un punto revés seguimos por el derecho en la carrera número 15 pasamos el primer punto como siempre y tejemos 3 revés 2 y 3 luego tres puntos derecho ya no lo sabemos lo sabemos y 3 derecho 1 2 y 3 repetimos otra vez 3 revés 1 2 y 3 y 3 puntos derecho ustedes continúan igual y los últimos son tres puntos revés y el punto de borde la siguiente carrera es una carrera par 16 en un punto revés en un punto revés deben continuar como hicimos estas dos carreras deben completar 1 2 3 4 y 5 filas así como estas van a tejer lo que ya sabemos y repetimos aquí que son tres revés y tres derecho termine mis cinco líneas no me queda sino una carrera la número 21 habíamos hecho una por el estilo todos los puntos los vamos a tejer en el punto derecho y esta es la última carrera por el lado del derecho la siguiente la número 22 es una carrera par me corresponde en un punto revés y así terminamos todo el patrón completo hemos terminado nuestra clase de hoy por favor se suscriben no se les olvide siempre tienen que montar puntos múltiplos de 6 y a eso le tienen que agregar cinco puntitos adicionales que son el cuadro y la puntada el primero y el último por favor se registran me escriben y muy pronto nos volvemos a encontrar por favor Gracias por ver el video.